hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un rodkin rkcv este radio se lo preparamos para nuestro amigo iván santana este radio va a andar haciendo ruido en la parte de nogales arizona como pueden ver aquí tenemos el radio con su base de uso rudo cromada y en la parte superior del radio tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada estas nuevas mini cajas aquí la podemos observar está en color rojo podemos hacer la caja en el color que tú quieras esta caja está combinada en la iluminación tiene dos leds en color azul los cuales combinan con el led azul que también pusimos en el medidor del radio bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta esta cajita y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 4 y este es el llamador de entrada número 4 y este es el llamador número 5 y el sexto y último llamador de entrada número 5 y el sexto y último llamador de entrada número 5 como pueden ver estos tres switch controlan los seis llamadores de entrada número 6 es el modo ruleta el cual cada vez que presionemos el micrófono va a sonar un llamador diferente y de igual manera cada vez que utilizamos los llamadores encienden los leds en color azul si apagamos la caja los leds también se apagan ahí lo tenemos completamente apagado espero que les haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el júnior de mister xcv shop y nos vemos la próxima a 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